Estamos prácticamente colaborando con las actividades que está llevando a cabo el Ayuntamiento de Leganés con el Día del Medio Ambiente. Teniendo en cuenta estas actividades, lo que hemos hecho es hacer un reparto de plantas con un donativo, que están dando en este caso son 50 céntimos, para poder colaborar posteriormente donando este donativo a alguna de las asociaciones que consideremos oportunas a nivel de alguna asociación ecológica o que haga algo importante por el medio ambiente. A mí esta iniciativa me parece muy bien, todo lo que sea podernos ayudar me parece fenomenal. Todo lo que sea aportar por el medio ambiente y que disfrutemos y tener un entorno ecológicamente agradable. Viene estupendamente, que la naturaleza es muy importante para la vida y entonces, oye, si podemos colaborar de esta manera, pues mejor que mejor. Estamos muy contentos con la reacción que estamos teniendo por parte de los vecinos, a pesar de ser un día de tanto calor y tan caluroso, la verdad que no deja de venir gente a colaborar con esto. Es importante que también tengamos una educación ambiental correcta y tenemos que, desde la parte que nos toca a los políticos de esta ciudad, tenemos que fomentar este tipo de actividades y pedirle a la gente que siempre apuesten por el medio ambiente y cuiden de él. En concreto he cogido esta planta porque me gusta la tonalidad morada. Es un color muy bonito y me encanta y para ayudar a los demás. Me gusta el color blanco y esta porque es original.